al auditorio Ileana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio El acto de escribir, leer confinados. Una conversación en torno a la escritura y al confinamiento. ¿Ha incidido el confinamiento en su producción literaria? ¿Qué tipo de literatura han escogido de leer en el encierro? ¿Ha significado la literatura una forma de hacerle frente al confinamiento? ¿En qué proyecto creativo están trabajando? ¿Y el encierro marcó alguna diferencia en el tiempo de lectura-escritura y en la disciplina necesaria del escritor? Organizado por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020. Tendrá una duración de una hora. Participan Cristóbal Zapata, Carlos Arcos Cabrera y Marcela Rivadeneira. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el ícono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Bueno, buenas tardes con todas, todos, todes. Muchísimas gracias por seguir conectados a la programación de esta primer Feria Internacional del Libro de Quito Virtual 2020. Muchísimas gracias Marcela, buenas tardes. Carlos, Cristóbal, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, este conversatorio es un poco el eje central de la feria que pensamos junto con Santiago Vizcaíno, que es este tema de la pandemia, de cómo nos atravesó las emociones, el cuerpo, el confinamiento. ¿Cómo les atravesó a ustedes el confinamiento, digamos, a la hora de escribir, a la hora de leer? Creo que hubo varias etapas de pandemia. Bueno, seguimos en la pandemia, pero hubo varias etapas, ¿no? Como la etapa de la incertidumbre inicial, de no saber hasta cuándo va a ser esto. Luego distintos momentos de ansiedad, de depresión, de desolación. Sobre todo también el distanciamiento, ¿no? Con los seres queridos, con los amigos, la familia. Por supuesto también con los espacios habitados usualmente, ¿no? Entonces un poco la idea es generar un debate alrededor de esto con ustedes, que ustedes también aporten otras preguntas más de las preguntas iniciales que les hemos aportado. que den su punto de vista a la hora de cómo fue enfrentar justamente este confinamiento o este encierro. Le voy a dar la palabra primero a Marcela, ¿les parece? Para que salude y diga sus inquietudes. Marcela, bienvenida. Gracias Germán. Hola a todos. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias a Santiago, a Juan, a todo el equipo de la FIL por la invitación. Y, bueno, me lanzo de una al tema. En realidad, todas las preguntas, especialmente la primera pregunta de cómo ha incidido el confinamiento en mi producción literaria, creo que fue la más complicada por tantos aspectos, como tú mencionabas, Germán, que abarca, ¿no? Nos aportó en parte de las redes comunitarias, con amigos, relaciones personales, trabajo, salud. Bueno, es muy amplio. Para responder, aquí me hice unos apuntes para un poco guiarme, porque era una pregunta como compleja de sintetizar, pero realmente yo creo que aún es imposible para mí vislumbrar la magnitud en la cual el confinamiento y la pandemia han afectado mi escritura. Creo que en el mejor, en el mejor de los casos, solo podré decirlo en retrospectiva, pero creo que ni aún así, creo que estamos ante un fenómeno que solo va a ser apreciado en todos sus efectos y secuelas con una distancia, no solo en el tiempo, sino una distancia en la que hayan madurado las experiencias, las reflexiones, y todavía no sabemos qué va a pasar, sobre todo, ¿no? No sabemos, estamos en un punto en el que la vacuna se acerca, pero bueno, no sabemos qué va a pasar. Para mí, en cuanto al volumen de producción para responder desde la parte más práctica, ¿no? De la parte de cuánto he escrito, el hecho de estar encerrada en la casa, el hecho de estar en una cuarentena casi absoluta en la que sigo, porque soy una persona de alto riesgo, entonces he tenido que tener un poco de cuidado, bastante más cuidado, y todavía no he visto familiares ni amigos, entonces realmente no he tenido mucha más opción, y ha sido a la vez como, no he tenido opción, pero también ha sido una especie de bendición, por así decirlo, no hay nada que ver con el término de religión, pero bueno, algo para agradecer el hecho de tener esa computadora, de tener la posibilidad de escribir, de tener los cuadernos de apuntes, y de no tener otra opción que seguir, 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 trabajar sobre los textos, votar ideas, seguir y seguir. Entonces, en el sentido práctico, el no tener otra opción de salir, sí me ha hecho ser más productiva en ese sentido. Pero, sin embargo, creo que más allá del confinamiento, del hecho físico, de estar reducidos en el espacio, y estar confinados no solamente en nuestro espacio físico, sino dentro de uno, creo que para mí las motivaciones detrás de esta pandemia, detrás de esta cuarentena, han sido, en esas motivaciones, o en esos motivos, perdón, las motivaciones han estado los disparadores, no sé si creativos, pero que sí han activado como reflexiones e intereses míos que quisiera explorar en la escritura. Por ejemplo, el hecho de que esta pandemia, desde la ciencia, desde la historia, es algo que sabíamos que iba a pasar. Las alarmas fueron sonadas y activadas por científicos, por la comunidad científica, por divulgadores científicos, por activistas, por ambientalistas. Sabíamos que iba a pasar, no sabíamos si iba a pasar en nuestro tiempo de vida, pero pasó, estaba anunciado. Y el hecho de cómo pasó también, de que se origina en un mercado de animales, y que tiene esta similitud con lo que fue la gripe porcina, que se originó en granjas de cerdos, nos hace pensar que ya no hay ninguna barrera, o sea, o nos hizo sentir que no hay ninguna barrera con respecto a nosotros y otras especies. Es decir, somos un eslabón más, un organismo más que se contagia. Y esto, por el hecho de estar viviendo este momento de globalización absoluta, de capitalismo absoluto, y en el cual la agroindustria es un monstruo enorme, por ejemplo, Europa y Estados Unidos son los mayores exportadores de carne de cerdo del mundo. Si se origina una nueva cepa con potencial de pandemia ahí, nadie se salva. O sea, esas tres cosas han hecho que prácticamente pensar en contener el virus sea una completa entelequia. Entonces, ¿qué nos pone? Nos coloca en una situación súper vulnerable en el sentido en que como humanos tenemos que dejar un poco de lado nuestros delirios antropocéntricos y entender que somos un sujeto de contagio y transmisión como cualquier otro organismo vivo que menospreciemos o que sometamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo reaccionamos ante eso? No somos autónomos, no podemos poner barreras completas entre nuestros cuerpos y los de otros seres y de otros animales porque eventualmente esas barreras no nos sirven, nos vamos a contagiar. Entonces, esa cuestión de cómo nos tocó algo muy sagrado, nos creíamos muy autónomos, muy sagrados, muy separados y segregados del resto de especies de la Tierra. Entonces, me interesa saber en cuanto a estas inquietudes narrativas, ¿cómo lidiamos con eso? Pero no en este aspecto quizás un poco épico como lo he pintado ahorita, sino en cómo estas revelaciones nos afectan y se manifiestan en el día a día, cómo cambia nuestra relación con el entorno, con el ambiente, con nuestros amigos, con el resto, cómo damos abrazos ahora, cómo nos saludamos o cómo lo vamos a hacer cuando podamos ya todos salir. En mi caso, eso todavía no se da. Entonces, todos esos cambios sutiles que se dan en la vida cotidiana, en los comportamientos, en las dinámicas sociales y que se van a dar porque creo que recién empiezan a configurarse estos nuevos patrones de comportamiento es lo que me interesa. Creo que ya en el mundo no hay una vuelta atrás a la normalidad. Será un poco como después del 9-11 que hubo cambios, hubo una serie de cambios y que ya nunca más fue lo mismo, pero nos adaptamos. Entonces, me interesa eso. ¿Cómo asimilamos ese gran cuadro, el big picture, el panorama grande en nuestra vida cotidiana? Muy claro, Marcela. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? Desde Manaví, estás acompañándonos. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. No tienes el micrófono activado, Carlos. Listo. Hola, buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Germán. Gracias por esta invitación y espero que la feria sea, la FIL sea un éxito y en alguna manera recupere la tradición de una buena feria como no ha tenido hace mucho tiempo. Bueno, comparto mucho de lo que ha dicho Marcela. Yo quisiera enfocarme en otro sentido. Primero, también soy altamente vulnerable por la edad, pero una situación en la cual los viejos debíamos ser protegidos, pero también debíamos ser aislados. Esta es una sensación un tanto en el límite, ¿sí? Entre población prescindible, alguien, que se yo, alguien del Fondo Monetario dijo que se vive ya demasiado y que los viejos deberían un poco ser aislados. Entonces, esta situación un tanto ambigua frente a la cuarentena de la pandemia marcada por la edad. Pero yo quisiera, digamos, resaltar, digamos, más bien los aspectos más subjetivos y emocionales que yo viví. En primer lugar, vivo, digamos, viví la cuarentena solo, felizmente, aquí en una ciudad maravillosa, en Bahía, lo cual me permitía escaparme, y lo confieso, escaparme y mirar el mar en solitario, no había nadie, entonces eso siempre era una fuente de energía y una forma también de diluir toda la tensión enorme que se vivía. En realidad, la primera sensación que tuve era que esta película Doce Monos, no sé si acuerdan ustedes del virus, había, digamos, el terror de Hollywood se había convertido en realidad, sí, entonces me acordé mucho de esta película Doce Monos y claro, lo que me hacía es, ¿qué debo hacer? Pero no, ¿qué debo hacer tanto como una pregunta metafísica, sino como una pregunta práctica? ¿Tendré alimentos? ¿Cómo saldría a comprar? Preguntas así absurdas que llevaron a que alguna gente compre cientos de rollos de papel higiénico, bueno, no fue el caso, pero igual había que buscar agua, había que buscar algo de comida por la sensación de que podía venir un caos social mucho mayor del que se vivió y que se pudo observar, ¿ya? Así es que esa es una primera, una primera sensación mía, o sea, una pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante una circunstancia que nos desborda, ante una circunstancia en la cual la incertidumbre es lo único cierto, ¿ya? Ante una circunstancia para la cual no estamos en absoluto preparados, ¿sí? Y en el cual nuestro poder, nuestras capacidades en realidad son prácticamente, digamos, inservibles, ¿sí? Entonces, esa fue, digamos, la primera, el primer elemento, ¿no? Luego, el segundo, el segundo momento, yo diría, fue algo así como una intoxicación informativa, ¿ya? pasarse horas de horas mirando cómo, qué pasa en el planeta, las cifras, me acuerdo que me gusta algo, me hice un modelito ahí en Excel para ver, digamos, qué pasaba y en realidad abrumado porque al final, al final, qué sé yo, tantas víctimas, tantos contagiados, tantos muertos, el drama de España, el drama brutal de Guayaquil. Entonces, en realidad, una fase de intoxicación informativa y ahí me acordé de una frase que alguna vez un amigo me envió en esos días, me dijo, mira, si es una persona la que muere, es una persona, pero el momento que es una cifra, es una abstracción, ¿ya? Entonces, de la sensación de la posibilidad incluso real de ser afectado por eso, a esas grandes cifras, hay un territorio en el cual lo que llamamos la verdad, lo fáctico, lo que creemos, se diluye en cifras, en cifras y en cifras, hasta que, por supuesto, ves las escenas dantescas de Guayaquil o de Nueva York, ¿sí? Entonces, esta segunda fase de intoxicarse, de tratar de entender, ¿ya? Y además, navegando entre conspiranoicos, conspiradores, entre creyentes, entre inconformes, en el cual, digamos, porque el mundo debatió sobre eso. Había, había, cada minuto te llegaba una interpretación distinta acerca del origen de la peste, acerca de las grandes maniobras políticas atrás de esto, atrás de, digamos, una mente, o una mente, digamos, perversa que ha generado esto. Entonces, yo diría que, primero, para sintetizar un tanto, esta sensación de algo que no lo manejamos, luego esta intoxicación de datos, de debates, de cifras, de circunstancias y demás. Y luego, algo que pasó, yo creo que en eso me ayudó mucho mis escapadas a la tarde a mirar el mar en absoluta soledad, no había nadie en la ciudad, ¿ya? Y cuando alguna vez la policía me vio, me dijo, bueno, ya viejito, vaya a su casa, es que le dije, gracias. Y, bueno, entró, digamos, entré en una, yo diría, en una situación en la cual comencé a, primero, a tratar de vivir hacia adentro, en dos sentidos, hacia mi propia experiencia y hacia mi espacio, mi reducido espacio físico, y luego a mirar también la vida desde el balcón. En mi casa tengo un balconcito, entonces, salí en la mañana a ver qué pasaba y me encontré cosas sorprendentes, ya, que después me ayudaron mucho en el proceso de escribir, porque, claro, yo tengo mi disciplina, también tengo mi proyecto literario bastante avanzado, me ayudó mucho, efectivamente, el tiempo, en ese sentido, comparto plenamente con Marcela su experiencia, ¿no? Entonces, ese vivir hacia adentro, vivir el espacio de uno, el tiempo, el tiempo de, el tiempo de cocinar, de limpiar la casa para mantener cierto orden, ese mirar el balcón antes de poder escaparme al mar, fueron, digamos, como elementos que me fueron como llevando a un estado anímico, más, yo diría, de autorreflexión, mucho de recuerdos y también el otro descubrimiento de la realidad de un tercer elemento, la vida atrás de la pantalla, los amigos distantes, la familia, los nietos, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, atrás de la pantalla había también un mundo y en ese sentido, Zoom y WhatsApp fueron una maravilla, tener almuerzos virtuales con amigos en Chile, con amigos en Estados Unidos o con amigas en Quito, etcétera, fue un descubrimiento. Entonces, una experiencia realmente compleja, una experiencia compleja que enmarca en mi experiencia personal el hecho de la lectura sobre el que volveremos, me imagino, en la segunda parte y el hecho de la escritura, ¿sí? O sea, a mí la lectura, dejé de leer cosas que estaba leyendo, ¿ya? Dejé de leer, retomé, en realidad encontré un libro fantástico de un historiador francés llamado El miedo en Occidente porque era una experiencia de miedo, era una experiencia de miedo la que yo vivía. Entonces, como que leer una historia muy, 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 muy erudita sobre el miedo en Occidente me ayudó enormemente. Esa es, digamos, quiero rescatar esta parte más subjetiva de mi situación. Ya estaba solo, ya les digo, vivo en Bahía hace algunos años y pasé la pandemia solo, acompañado por mi fiel gata llamada Jaque Mate, que fue una maravilla, ¿sí? Así es que les puedo, después puedo hablarles un poco de Jaque Mate. Bueno, yo creo que es una primera intervención. Gracias, Carlos. Cristóbal, te damos la bienvenida a ti, por favor. Cómo no, gracias. Hola, con todos, Marcela, Carlos, y bueno, Germán, fíjate tú que vivimos a pocas cuadras y te vuelvo a ver por la pantalla, lo cual es grave. yo no sabía por dónde empezar cuando me acabo de enterar ahora que empezó el panel de que había como un pequeño menú, digamos, un recetario y yo lo único que conocí fue el título de la charla y por eso me quedé un poco medio de limbo cuando la recibí, ¿no? Porque no sabía hacia dónde exactamente apuntalar, me parecía como muy abierto el campo temático, digamos, ¿no? De modo que, a ver, yo lo que he hecho es, pero quizá como supirió Carlos en el segundo momento, una de las tareas que fui desarrollando en este proceso del confinamiento, digamos, es releer, ¿no? en un par de casos y en otro par de casos lees, ¿no? Algunos libros que los tenía, como todos tenemos en nuestras bibliotecas, unos libros que están durmiendo al sueño de los justos hasta que alguien los despierte, ¿no? Y entonces eso me pasó con dos libros que los tenía desde mucho tiempo en el librero, pero que solo la ocasión de la pandemia pues hizo que que me anime a ir por ellos, ¿no? Que son el diario de la peste de Freud y otra novelita muy interesante que es la historia de la columna infame de Alessandro Manzoni, ¿no? Que es una historia también desremecedora que ocurre en Milán en el siglo XVII. De modo que pero después de ese segundo momento, lo primero mi impresión, mi sentimiento frente a esta temporalidad extraña que genera la pandemia, ¿no? Es de que de que de que de que crea de que crea justamente un un tiempo un tiempo un tiempo lento o soso torpe moroso, ¿no? reiterativo, no la morosidad, no el tiempo lento del barroco, ¿no? sino un tiempo fofo, espeso, que parece una y otra vez repetirse. Y frente a ese tiempo, me parece que la pospandemia a lo que nos obliga es a generar una especie de reingeniería del tiempo, a generar una especie de reingeniería también del espacio, porque tiempo y espacio no están absolutamente asociados. De hecho, de hecho, el cronotopo del que hablaba aquí, pues, entraña una entidad de espacio temporal, y porque la vida, ¿no? Nuestra nuestra vivencia cotidiana atraviesa lo temporal y lo espacial simultáneamente, ¿no? De modo que me parece que que es a eso a lo que nos obliga. Siempre he creído que un buen modelo para repensar ese nuevo tiempo, ¿no? Esa nueva temporalidad es la que podría estar en Duchamp, ¿no? Cuando Duchamp en el desarrollo del gran vidrio, él empieza a hablar del retardo de un cuadro en retardo, el retardo en vidrio, ¿no? En contraposición a lo que es la ejecución del cuadro y de la pintura bidimensional que tiene unos tiempos específicos, él habla de un proceso que demanda otro tipo de relación con el espacio, porque además el vidrio, ¿no? Por su cualidad transparente, ya entraña, sugiere, una cuarta dimensión ausente en la tradición pictórica, digamos, y en el ámbito bidimensional. De modo que yo digo, habría que reinventar el tiempo, que quiere decir nuestra relación con el tiempo y con el espacio, ¿no? Desde ese, desde pensar esa noción de rechazo, de retardo, ¿no? Un retardo, ¿cómo insertar ese retardo? Que no es un tiempo ni del vértigo, no es el tiempo de la velocidad, ¿no? Ni es el tiempo de la lentitud, ¿no? Sino que posiblemente a lo que estamos obligados en el futuro es a a combinarlos, hacer una especie de de viebre que en el camino devora una tortura y es ya la liebre y es también la tortura, ¿no? Y sabe manejar una psicomatricidad compartida, ¿no? Que le permite desplegarse, desplegarse, desplegarse en el tiempo, digamos, con este doble movimiento. Digo, estas son de pronto delirios o este disquisiciones a la luz del confinamiento, ¿no? Que del cual lo que lo que lo que recupero es quizá generar un repliegue, ¿no? importante, nos ha obligado a un recogimiento, ¿no? Es decir, un proceso de interiorización y quizá de intimidad, ¿no? Pero paradójicamente, al tiempo que esa intimidad ha adquirido cuerpo, digamos, hemos perdido, hemos perdido también el cuerpo de la intimidad, ¿no? Entonces, esta es la paradoja, digamos, que propicia, que produce la pandemia, ¿no? Es decir, nos mete dentro de la casa, ¿sí? pero al mismo tiempo esa posibilidad del ejercicio de la corporalidad, del ejercicio del deseo pleno, ¿no? De la dimensión material del mundo, como que lo hubiésemos perdido y hubiésemos la hubiesen adivinado. Yo espero, yo espero que este terror que se ha construido en todo el virus desaparezca, porque nada peor nos podría ocurrir que acentuar las diferencias y las distancias, ¿no? Creo que creo que la posibilidad del mundo es la posibilidad del encuentro, es la posibilidad del cuerpo que se comunica, que genera comunión y que al generar comunión genera comunidad. Gracias, Cristóbal. Bueno, un poco recogiendo algunas cositas que han estado diciendo cada uno de ustedes, digamos, lo que vos decías, Cristóbal, de esta nueva relación tiempo-espacio, en la que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva dinámica, que también es una dinámica de la distancia, que ya viene hace varios años, unos 10, 15 años, ya con el surgimiento de internet, etcétera, que la misma noción de distancia ha ido modificándose, de algún modo, y ahora ya directamente todos tuvimos, todo el mundo ha tenido que modificar esa noción de distancia y empezar, como decía Carlos, a tener encuentros virtuales con personas que por ahí nunca hubiese imaginado almorzar con alguien en Estados Unidos, como decía Carlos, y esta noción que decía Marcela de los nuevos patrones de comportamiento a nivel mundial, lo mismo que había pasado en el 9-11, va a suceder de algún modo en la pospandemia. Este panorama digamos que es de algún modo un poco esquizo, lo pienso yo en el sentido de que uno no puede realizar planes a futuro, no sabe cuándo termina esto, entonces no puede decir bueno, el domingo voy a ver a mi mamá o voy a hacer un asado con mis amigos o lo que fuera, esta imposibilidad de pensar el futuro que nos encierra en una corporalidad presente, presencial, absoluta, de algún modo es una característica esquizo, ¿no? Ustedes lograron sortearla, por ejemplo, esa prisión del presente absoluto con planes de escritura, con nuevos proyectos de lectura, cuéntenme un poco eso, cómo fueron ustedes articulando esa ansiedad y este estado de las cosas con sus proyectos personales. Marcela. Bueno, primero, algo, tocando algo que tú dijiste, sí, totalmente, el confinamiento no solo ha sido dentro del espacio, del espacio en que vivimos, dentro de la casa de uno, sino definitivamente ha sido un confinamiento al presente, al tiempo presente y para mí, no sé si eso me hace un poco esquizo, pero para mí ha sido eso liberador en el sentido de que siempre he sido una persona sumamente ansiosa, que he tenido que lidiar con ansiedad, con síndrome de ansiedad generalizada, he tenido episodios muy fuertes y eso es algo que permea todos los aspectos de la vida y que también, si bien en otros momentos que no he estado en crisis, siempre ha estado en esa ansiedad de querer hacer las cosas ya, de querer terminar el libro ya, de querer publicar ya, de querer ya hacer lo siguiente y fue un golpe súper grande entrar en esta dinámica completamente diferente de estar confinada al presente, entonces fue también reexaminar muchos de esos comportamientos míos y de hábitos y de cómo, de lo que espero de las cosas que hago, de administrar las expectativas en ese sentido, eso creo que sería el mejor término, en el sentido de que ok, voy a vivir esto, voy a hacer planes, ningún plan va a estar escrito en piedra y voy a aprender a administrar mis expectativas frente a cada cosa, este año se me han caído varios proyectos de publicación, debieron haber salido dos libros de este año míos que no, no salieron por diferentes motivos y realmente todo ha sido y lo tomaba muy duro al inicio, golpe tras golpe y cada golpe me dejaba peor pero en realidad vivir eso simultáneamente a la pandemia en un momento en que los problemas de todas las diferencias sociales, económicas están tan exacerbadas que tenías lo de Guayaquil que estaba sucediendo tenías todas estas personas que ni siquiera podían que ya perdieron a sus seres queridos y que además de que perdieron a sus seres queridos en el sentido de que perdieron la vida perdieron los cadáveres no podían ni siquiera tener esa esa despedida ritual entonces realmente eso también ese contraste entre mis dramas pendejos de que quiero hacer proyectos de que quiero planear viajes de que quiero publicar libros y todo este otro contraste creo que ha sido una y el confinamiento al presente ha sido algo muy terapéutico para mí suena un poco egoísta y pendejo y privilegiado decirlo pero sí creo que la gran lección una de las grandes lecciones ha sido eso aprender a administrar mis expectativas y a construir proyectos concentrándome en la fase del proyecto en la que estoy en ese momento en este momento este año ha sido un año en el que me he dedicado la escritura al inicio de la pandemia la escritura estaba para mí muteada por completo no podía escribir como decía como mencionábamos antes la cuestión de la información como mencionaba Carlos la información el bombardeo también informativo nos hace también que cambiemos la relación que tenemos con la información entonces para mí yo también entré a esa vorágine de estar revisando el país el New York Times el Washington Post del Comer están sacando GK la barra espaciadora tweets redes revisar los números no llegué a ser una hoja de Excel pero igual en la cabeza estaba eso y eso hizo que se muté para mí la posibilidad de escribir y de leer estaba leyendo solamente las cosas que me arrojaban un poco de luz alrededor de lo que estaba pasando entonces estaba leyendo papers artículos crónicas creo que una de las cosas más importantes eso sí no dejé de leer el registro creo que es vital yo que me dedico a la narrativa la literatura el cuento no creo que se sacaba nada escribiendo en ese momento incluso ahora sino que el cronista quienes estuvieron ahí cubriendo contando esas historias ese registro creo que es algo sumamente valioso y lastimosamente o sea soy mi poco aporte al mundo ha sido poder hacer el registro de lo que me pasa a mí y de cómo yo asimilo esa pandemia y de cómo la veo y de cómo la vivo desde mis particularidades como decía Carlos yo también me sentí súper vulnerable súper desechable por cómo la gente hablaba pero si solo es el tanto por ciento de personas de tanta edad o personas con riesgos con condiciones preexistentes que las ponen en mayor riesgo o sea soy yo estoy aquí bueno eso también era muy real para mí pero en la escala macro de lo que pasaba era minúsculo entonces en el sentido de mis proyectos fueron o sea como traté de contener esa ansiedad de tratar de ver si es que no salen ahora saldrán después y me concentré en el registro en collage de lo que todos los días generar un collage no muy simple no había un hilo conductor detrás de eso sino simplemente hacer un collage por día y después vi que esos collages realmente se fueron convirtiendo en una especie de yo subrogados en donde realmente sí después de un tiempo se podían hacer lecturas acerca de cómo yo percibía el mundo ese momento y de cómo yo me sentía entonces ahora estoy recién retomando la escritura después de muchos meses estos últimos este mes y medio último o dos meses retomé un volumen de cuentos que empecé a escribir prepandemia y que lo estoy aguantando porque se siente muy absurdo ahorita qué hago escribiendo estas historias ahora que todo el mundo cambió que todo cambió qué hago entonces no sé qué va a pasar en ese sentido no lo sé y también me reconcilié con la lectura ya empecé a leer muchísimo más libros que había dejado de lado me desintoxiqué de las cifras de las hojas de Excel de los cuadros y de todo eso y ha sido un tiempo de lecturas de lecturas que saldé deudas de lecturas pendientes que tenía gracias gracias marcelo carlos le damos la palabra mira es interesante lo que lo que dice marcelo porque claro cada cual reacciona de acuerdo a mucho a su a su subjetividad a lo que vive al entorno que compartíamos un entorno creo que el planeta un entorno parecido yo en realidad una gran ruptura fue cuando dije no veo más datos esto no saco nada enterándome de la enésima cifra rompí rompí y en realidad me desconecté de eso y comencé un proceso paralelo de lectura y de escritura de lectura y Cristóbal creo que hemos estado leyendo lo mismo leí la peste digamos el año de la peste en Londres de Foix es en realidad el mejor estudio etnográfico que se ha hecho sobre la peste y que demuestra que las conductas humanas en cuatro siglos no han cambiado el miedo ya la discriminación son digamos son son elementos que están presentes allí y bueno de paso volví a leer Robinson Crusoe de Foix y descubrí que Robinson Crusoe era el tipo más racista del planeta un desgraciado un tipo que es capaz de vender al tipo que le ayuda a escapar entonces eso eso digamos eso y luego claro releer un contexto totalmente distinto la peste de Camil que lo había leído hace muchos años pero leerlo ahora era como leer desde desde las calles de Oman o sea desde las calles de la ciudad sitiada pero aquí estamos sitiados todos en Oman había cómo escapar aquí era imposible escapar porque la pandemia está en todo lado entonces digamos yo como que hubo una ruptura muy fuerte dije no y me puse a leer les contaba de este libro el miedo en occidente que también me decía que mira las reacciones que habíamos tenido independientemente de la tecnología eran reacciones que están en la médula de la conducta social desde cuando hay historia desde bueno el libro este abarca desde la desde la temprana edad media y claro digamos retomar lecturas creo que y releer textos yo no sé por qué releí La Mujer Justa de Maray que lo leí y lo reí como lo leí de otra perspectiva me pareció sorprendente incluso como que descubrí sus debilidades y a partir de eso no tanto por las lecturas tal vez por el diario de Defoe del diario de la peste del año de la peste en Londres comencé gracias a la generosidad de Juan Carlos Calderón comencé a escribir diariamente una nota que la comencé a publicar en plan B que ahora es como un librito electrónico llamado diario de cuarentena y eso fue una ayuda excepcional porque empataba la ansiedad la incertidumbre mis lecturas ese trabajo hacia adentro yo creo que Cristóbal ha apuntado muy bien o sea hay un tempo distinto un tempo hacia adentro un tempo que puede ser muy intenso en la soledad terriblemente intenso entonces digamos mirar esa descubrir esa descubrir digamos una forma distinta de mirar los recuerdos me llevaron a tratar de mantener una cierta disciplina que además me mantenía me mantenía con cierta con cierta diría tranquilidad porque realmente y hablar con la gata la gata se cansó mucho más que mucho más que yo porque yo hablaba y la gata hacía miau pero qué sé yo y hablaba y me ponía esto bueno la gata es la gata en todo caso escribirse esto que se transformó en el diario de cuarentena que fueron 40 entregas mucho reflexión sobre recuerdos pero también sobre experiencias y sobre por ejemplo un personaje fantástico que aparecía todas las mañanas desde el balcón que le llamé el viejo fumador un vecino que salía sin mascarilla que felizmente sobrevivió un hombre de unos probablemente de 80 años que se paraba en la esquina fumaba con una así con un placer ordinario verle fumar en plena pandemia fue algo increíble entonces ese ese convertir en textos ya mis ansiedades mis mis recuerdos mis sensaciones la sensación de Soleá fue algo realmente para mí muy muy valiosa combinación de lecturas y de de lecturas y de digamos y de ejercicio de escritura en realidad dejé el proyecto más fuerte quedó abandonado aunque fue muy bueno porque me permitió me ha permitido revisarle a fondo fue como dejar añejar un un manuscrito muy voluminoso que ya lo tengo un par de años así es que digamos fue una ruptura para sintetizar el rato que dije no veo más noticias no veo se acabaron las cifras y comencé digamos este proceso de lectura relectura y escritura que se convirtió en el diario de cuarentena que se publicó en plan B eso es gracias Carlos Cristóbal su turno ah bueno a ver ya que entramos en el tema de las lecturas que es para mí un simple tema como medular en una charla en una testugia literaria tal cual lo dice Carlos cuando yo empecé a leer el diario de la peste es increíble de cuánto se parecía a la realidad de hoy la actualidad que tenía es increíble todos los los movimientos humanos y los temores y los desplazamientos que empiezan a generarse de la gente buscando desesperadamente un refugio etcétera nos recordaban paso a paso todo lo que lo que habíamos empezado a vivir desde febrero o marzo incluido incluido el despido después gradual de los sirvientes que es un tema muy interesante porque a mí me parece que una de las tragedias sin duda de la pandemia son todas las secuelas económicas que quizás recién han empezado porque es lo que se viene me parece muy dramático y muy complicado y a mí eso sí me aterra mucho más que la muerte mucho más que la muerte incluso que la mía que siempre la veo como inminente me aterra me aterra la miseria me aterra lo que ya hemos empezado a ver hace mucho tiempo y nos hemos familiarizado es decir indigencia mendicidad por toda la ciudad esa parte me parece muy crítica porque a mí me parece que otra reflexión que impone la pandemia es esta la pandemia es un es un acontecimiento coyuntural algo que no hemos esperado que surge y que y que se supone tendrá una fecha de expiración nos ha hecho olvidar de otras plagas permanentes que están instituidas es decir la plaga de la pobreza la plaga de las de las dictaduras a nivel mundial la plaga del chavismo vigente en Venezuela que ha ocasionado una migración masiva hacia todo el continente una migración que a su vez no hemos estado en condiciones de asumir hemos tenido que lidiar con unos huéspedes a su vez indeseables a ratos tan tan apestados no que nos quedan tanta desconfianza este y que y que marginamos como como apestados no entonces entonces convivimos con muchas pestes están institucionalizadas la peste de la violencia del machismo del brutal etcétera etcétera ¿no? de la delincuencia de la corrupción en fin pero 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 nos aterra esta peste porque esta peste parece que 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 pueden meterse con con nuestro cuerpo digamos ¿no? y que puede ser y que puede ser letal lo cual da cuenta también de nuestro inmenso grado de egoísmo de modo que que bueno lo que me lo que me ha interesado mi reflexión después de estas lecturas que por supuesto terminaron en la peste de Camille ¿no? y que empezaron con el retomar no releer porque es un libro de 1200 páginas este es un libro que uno es un libro que uno va leyendo a lo largo de la vida pero que si retomé es el de Camerón de Bocaccio ¿no? que es que es una maravilla que es un deleite pero cuando releí el de Camerón de Bocaccio encontré algo que me parece que que podría ser una de las cosas en limpio que saquemos de una relectura de la literatura de la peste es que la peste es una institución narrativa es decir la peste genera un clima propicio para la ficción para el relato ¿no? y eso y eso me parece lo más interesante del de Camerón a la luz leído retroactivamente a la luz de la coyuntura que vivimos mundial planetaria ¿no? el de Camerón te enseña que lo que una especie de de forma de enfrentar la la tragedia es seguramente siempre la poesía ¿no? es la la ficción esa esa fabulosa noche florentina ¿no? que inaugura el de Camerón me parece que es es lo que deberíamos tener presente como ese grupo de mujeres y hombres jóvenes todos bellos en fin se encuentran en Santa María Novela además en el templo clave de la arquitectura florentina y de la cientista y luego de ponerse de acuerdo ¿no? se desplazan hacia una casa particular ¿no? el templo es el espacio de la liturgia es donde se organiza de algún modo el el encuentro y las coordenadas de esas jornadas que van a llevar a cabo y la casa es el lugar donde esos relatos profanos y licenciosos gozosos van a desarrollarse entonces maravilloso creo que esa es una de las lecciones que nos deja el bocacho leído desde acá y y y esto y esto entonces esta esta necesidad imperiosa que tenemos los seres humanos de pues fabular ante la adversidad ¿no? y eso va a pasar entonces además fabular y confabular la peste la peste es como los celos es una maquinaria fabulosa es una maquinaria de fabulación pero es también una maquinaria de confabulación ¿sí? porque todos esos relatos que creas que la conciencia del celoso crea son también altamente contraproducentes y confabulan con esa relación en la que estás inmerso y eso pasa y eso pasa en esos espacios volátiles y álgidos que instituye la peste ¿no? es decir eso pasa en lo que pasa en la columna infame en la milán de 1630 es eso es dos personas absolutamente inocentes a quienes se acusa del modo más injustificado ¿no? de haber traído el 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 mal al lugar y tras unos viciados procesos legales que no son tan familiares cada vez más son acusados condenados postulados etcétera etcétera ¿no? y finalmente bueno en el caso en el caso de la peste de Camus en cambio que es una ficción pura es decir si aquí ya no estamos hablando lo que pasa con con Bocaccio con con Defort o con con Manzoni es decir que son de algún modo documentos o recreaciones este momentos que de los que los autores fueron parte o que fueron parte de la historia ¿no? están registrados y consignados como hechos históricos sino que la peste es la gran alegoría del siglo XX ¿no? acaba de terminar la segunda guerra y entonces lo que se plantea lo que se plantea Camus es es releer y actualizar el el texto de Defort porque lo que hace es actualizar Defort en clave alegórica porque entonces no conozco pero me temo que no no es que hubo una peste sino sino que le sirve a Hashami para para crear esta mirada que es al mismo tiempo metafísica y es social ¿no? de una ciudad llena de averías que comprometen el tejido sociocultural de un modo profundo Muy bien Cristóbal gracias bueno nos quedan cinco minutitos así que estamos encerrados acá en este pequeño tiempo que nos queda a ver un poco es eso surgió esto que también lo decía Carlos este retomar ciertas lecturas o retomar películas como 12 monos etc que hubo todo un boom editorial la peste por ejemplo en Francia pasó al puesto número uno de ventas después de miles de años que quizás nadie más lo consultaba hubo todo este gran proceso y también digamos a nivel del mercado editorial existió esto que fue primero una gran pausa de unos tres meses no solo de las editoriales independientes que quizás la pausa fue mayor sino de las grandes corporaciones que estuvieron como tres meses congelados sin publicar novedades sin saber qué hacían y Marcela un poco lo dijo también esa desazón de los proyectos cancelados de todos modos creo que hoy presentás un libro Marcela así que tan mal no está así que más bien preguntarles así muy brevemente si ustedes tienen proyectos que se han pasado este año al año próximo un poco como decía Marcela que sí y no sé si alguno quiera repreguntarle algo a otro de los participantes en estos cinco minutos finales levanto la mano bueno yo súper rápido me quedé un poco alargada hablando de la de la cuestión de la subjetividad y cómo me afectaron los proyectos pero dejé de lado las lecturas y le voy a decir súper rápido dos cosas primero Carlos yo también hablo con mi gata y espío a mis vecinos y además les tomo fotos y dos creo que tengo que mencionar que sí que la lectura de ciertas obras fue fascinante en este tiempo me dio el tiempito de normalidad que necesitaba y voy a mencionar súper rápido Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y el libro que menciono a todo el mundo que este año me voló la cabeza que es son en la tierra somos fugazmente grandiosos de Ocean Bong que es un estadounidense vietnamita que escribe a su madre analfabeta esta novela o sea el narrador es eso y bueno básicamente eso pero sobre todo quería quería ya pasando a la cuestión de los de los proyectos solamente de añadir que sí en cinco minutos presentó Héctor en la sala Lupe Romazo que es editado por doble rostro y nada eso de mi parte disculpen el bombing del final de lo que me faltó felicitaciones felicitaciones Marcela que te vea muy bien la presentación bueno los proyectos los proyectos espero ya quedan para el próximo año yo creo que ha sido un año de trabajo hacia adentro un elemento que quisiera topar para cerrar y que creo que lleva en parte las reflexiones de Cristóbal y Marcela es el hecho que a la vez que nos encerramos también un proceso de apertura brutal una exhibición yo diría de cuerpos de sexo de sentimientos de bromas y de memes a través de estas plataformas tipo TikTok yo creo que hubo una una explosión ya de exhibirse o sea una explosión de ser notados o sea como el aislamiento físico temporal el hecho de estar nosotros mismos tuvo como contrapartida una explosión global diría yo una explosión global de exhibirse exhibirse o sea en realidad creo que nunca y probablemente en el futuro no lo recibiré digamos el hecho de sí de presentarse en intimidades a veces que no lo harías en otras circunstancias ¿sí? o sea una especie no hablo del porno hablo digamos de personas de toda condición que de repente tenían que poner algo en una cámara para ser vistas y para ser escuchadas eso también creo que es un elemento muy importante en esta coyuntura bueno se está cerrando y ya creo que no va a haber otra intervención gracias a gracias a todos estupendo escucharle a Marcela a Cristóbal muy interesante sus reflexiones y a Germán por su por su por haber moderado esta mesa gracias Cristóbal palabras finales felicitarle a Marcela desearle suerte este y y y nada bueno que que la pandemia termine pronto y que y que la próxima vez nos veamos en vivo será será un placer seguir platicando en vivo presencialmente bueno muchísimas gracias a los tres que tengan buenas noches y nos podemos mudar a la sala Lupe Rumazo a ver la presentación de Marcela muchísimas gracias chao chao buenas noches de esta forma concluimos la actividad conversatorio el acto de escribir leer confinados una conversación en torno a la escritura y el confinamiento esperamos haya sido de su agrado le invitamos a participar de nuestro próximo evento el show musical Paola Navarrete y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com hasta pronto